¿Qué es la despreocupación en Estados Unidos, Demar? No solo por esta tormenta invernal, Elliot, sino también por el aumento repentino de casos de contagio de COVID-19 en China. También está Estados Unidos un poco preocupado por la falta de transparencia del gobierno chino en cuanto a las estadísticas reales de números de contagio. Hoy hemos estado hablando esta semana de cómo varias ciudades de China están reportando incluso más de un millón de casos nuevos de COVID-19 desde que el gobierno chino relajó su política de COVID-0 que llevaba por lo menos unos tres años. ¿Qué ha dicho Estados Unidos, Demar? El gobierno de ese país está planteando de alguna manera imponer restricciones para los viajeros que lleguen desde ese país asiático a los Estados Unidos un poco para tratar de controlar que el COVID no aumente en ese país. También, Demar, hay preocupación en los Estados Unidos por el uso de la plataforma o esta red social china, TikTok. Todos la conocemos ya, esta plataforma donde se suben videos de corta duración. Es de origen chino, sí, es en China, es en China los dueños de TikTok. Y en Estados Unidos entonces están preocupados porque se utilice o porque el gobierno chino, el gobierno de Xi Jinping, esté utilizando TikTok para hacer espionaje a Estados Unidos. Entonces, ayer la Cámara de Representantes de ese país prohibió el uso de TikTok en sus dispositivos oficiales precisamente para prevenir el espionaje chino. No es la primera vez, Demar, que esta aplicación tiene este tipo de discusión en los Estados Unidos. Ya en la administración del presidente Donald Trump se había planteado que China estaría usando esta red social para hacer espionaje en los Estados Unidos. Entonces, ya quedó bloqueado o ya quedó prohibido el uso de esta red social en los dispositivos oficiales en los Estados Unidos después de una decisión de la Cámara de Representantes. Nos vamos a Ucrania, Demar, porque todos los días tenemos noticias de esta guerra infame, de esa invasión infame de Rusia a ese país. Ayer, Demar, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció o dio un balance de toda la ayuda humanitaria que desde Europa se ha entregado a Ucrania antes de que ocurrió la invasión de Rusia en febrero. Según esta alta funcionaria europea, Ucrania ha recibido más de 77.000 toneladas de ayuda humanitaria de la Unión Europea. Desde Bruselas se ha enviado todo tipo de ayudas, como por ejemplo medicinas, alimentos, suministros médicos que sirven para atender a los heridos, también para poder hacer refugios, hospitales móviles, bueno, una cantidad de ayuda que se ha enviado Demar. Por ejemplo, también la Unión Europea ha enviado a Ucrania generadores eléctricos, unos 800 generadores eléctricos se han enviado desde por lo menos 20 países que hacen parte del conglomerado europeo. A propósito, Demar, ya lo hemos reportado muchas veces, de esta nueva estrategia que tiene Putin de atacar la infraestructura eléctrica de Ucrania y dejar a la gente sin electricidad ni calefacción durante el invierno. A propósito también de Ucrania y de Rusia, Vladimir Putin anunció ayer Demar que se prohíbe vender petróleo ruso a los países que fijen un tope al precio. Recordemos que hace unas dos semanas más o menos se llegó a un acuerdo de un tope de precios, sobre todo de la Unión Europea, que es la más dependiente de manera energética de Rusia, pusieron el barril más o menos a unos 60 dólares y ayer el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto un poco para imponer, bueno, para contrarrestar ese tope que él se le ha puesto al precio del crudo de su país. Entonces, no se le enviará o no se venderá petróleo a los países que hayan o que utilicen ese tope para comprar el petróleo que venga de ese país. Y además, el gobierno de Ucrania, el gobierno de Kiev, también denunció nuevos ataques rusos sobre Gersón, Demar, sobre infraestructura civil. Por lo menos 33 misiles han sido lanzados a esta región en menos de 24 horas. Me disculpan los oyentes con esta cosa que tengo ahora, pero la gripe no me ha dejado desde la Navidad. También, Demar, elevamos oraciones por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco ayer pidió orar por la salud del Papa Benedicto XVI, pues se encuentra en grave estado de salud. Entonces, todos los católicos elevamos una oración por el Papa Benedicto y que se pueda recuperar muy pronto. Y en noticias de Latinoamérica, pues siguen las autoridades brasileñas atentas, Demar. Falta muy pocos días para la posesión de Lula da Silva. Falta muy pocos días para la posesión de Lula da Silva. Bueno, es que tenemos que tener el poder a partir del mes de enero, como todos lo sabemos, en un país que ha estado convulsionado, por supuesto, ante la oposición que desde el primer momento le ha hecho Jair Bolsonaro a la posibilidad de que Lula se posicione. Y por supuesto, la situación de orden público que no fue sencilla después de esas elecciones donde se ha cuestionado muchísimo y pasa un poco lo que en Colombia es increíble como una persona acusada de corrupción en el proceso Lavallato, en todo el proceso de Brecht, termine como presidente del Brasil. Es increíble. Bueno, como tantos otros cuestionados y el único de todos esos cuestionados que salió del poder, que cayó, fue precisamente Pedro Castillo en el Perú. De resto, vamos viendo cómo van ocupando los lugares. Entonces, Lula da Silva, que es uno de los fundadores del foro de Sao Pablo, uno de las organizaciones de la extrema izquierda que mejor y más sabe operar sobre Latinoamérica y que ha logrado, por supuesto, apoyar a sus cuadros para que ocupen lugares de poder, como es el caso en Colombia de Gustavo Petro. Así es, Demaria. A pesar de todas esas denuncias de fraude, de que se confirmó que de alguna manera varias de las máquinas que se utilizaron en las elecciones tenían algunas fallas técnicas. Además, el Tribunal Electoral de Brasil declaró la victoria oficial de Lula da Silva, que se posesionará entonces el primero de enero. Pero durante esta semana, la policía del Brasil ha encontrado varios dispositivos explosivos, sobre todo a los alrededores de la capital Brasilia, que es donde se va a realizar el evento de posesión. Por eso se va a desplegar un dispositivo de seguridad por toda la ciudad de Mar, por toda la capital de Brasil, por Brasilia, precisamente por estos intentos de ataques con explosivos por parte, perdón, de los seguidores del expresidente, bueno, del presidente saliente, Jair Bolsonaro, quien ya se ha confirmado de Mar que viajará a los Estados Unidos y no participará en la toma de posesión de Lula da Silva el próximo primero de enero. El actual presidente dará hoy su último mensaje ya a la nación, va a agradecer obviamente a las 58 millones de personas que votaron por él en esa segunda vuelta y bueno, sencillamente no estará en el evento y viajará a los Estados Unidos para pasar el fin de año con su familia. Entonces no estará Jair Bolsonaro en la toma de posesión. Y sobre Venezuela tenemos que hablar de Mar un tira y encoge ahí entre la oposición. Recordemos que la semana pasada, o bueno, no tanto la semana pasada, me parece que antes de Navidad, sí, el 22 de diciembre más o menos, se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Usted recuerde que hay la actual Asamblea Nacional, se escogió en unas elecciones, bueno, fraudulentas como son casi todas las elecciones en Venezuela desde tiempos de Chávez y la que se eligió en 2015 todavía sigue teniendo, bueno, desempeñando sus funciones. A partir de hechos que ocurrieron en el 2019, se escogió, recuerde, o se posesionó Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y que fue reconocido de manera internacional o fue reconocido por la comunidad internacional. Ya han pasado unos tres años de eso y varios diputados venezolanos han querido que entonces el gobierno interino se acabe, que de alguna manera se escoja otro representante o ahora que se está hablando de que en 2024 habrá elecciones presidenciales, no lo creo, no creo que Nicolás Maduro vaya a permitir que se realicen esas elecciones, pero lo cierto es que esa Asamblea Nacional está dividida en dos, en quienes quieren que Juan Guaidó continúe con el gobierno interino y entre quienes no quieren que entonces el gobierno interino siga, sino que más bien se escoja un nuevo representante. El 22 de diciembre, en esa sección extraordinaria, los diputados o la propuesta de eliminar el gobierno interino fue respaldada por 72 votos, mientras que la propuesta de continuidad de Juan Guaidó recibió 23 votos a favor y se estuvieron nueve personas. Mañana, 29 de diciembre, habrá una segunda discusión al respecto. Me parece que la mayoría está de acuerdo entonces con eliminar ya el gobierno interino de Venezuela. Algunos dicen, sobre todo en el Instituto de Ciencias Políticas de mi universidad, la Universidad Católica Andrés Bello, que de alguna manera podría legitimar a Nicolás Maduro como presidente y que entonces podría ser un atentado contra la democracia. Habrá que esperar qué decisión se tome, pero la mayoría de los parlamentarios de la Asamblea Nacional de 2015 está de acuerdo con sacar o que se acabe el gobierno interino de Juan Guaidó.